Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Siempre escuchamos hablar de la violencia de género. Y este es un concepto que ha sido instalado en la sociedad gracias a la lucha constante y permanente que han ejercido muchos movimientos mundialistas, feministas reclamando los derechos de protección legal hacia la mujer cuando es golpeada, cuando un hombre ejerce violencia sobre ella por la sola condición de ser mujer. Pero hay otra violencia que es una violencia silenciosa la que no tiene tanta prensa, la que mucho no se habla. En este video ahora yo quiero hablarte de la violencia que es perpetrada hacia el hombre en su propio hogar. De la violencia contra el hombre. Esa violencia que ejercen mujeres, psicópatas, narcisistas, hijos o familiares hacia un hombre. Soy María Cecilia Cuivó, soy Master Trainer en programación neurolingüística, soy consulant y también abogada y te invito a que sigas escuchando este video para que te enteres un poco más de la violencia que también sufren los hombres. Les decía amigos que siempre escuchábamos hablar de la violencia de género pero es una realidad social que va en aumento la violencia que también sufre un hombre a manos de una mujer. También existen estas situaciones pero no son muy difundidas por distintas razones, por distintos motivos, por falta de denuncia, por temas culturales, por distintas cuestiones. Quiero aclararles primeramente que la violencia de género es la violencia que siempre se ejerce en contra de la mujer perpetrado por un hombre por el solo hecho de ser mujer. Es la violencia que tiene una motivación discriminatoria para dar un trato desigual desde la superioridad de un hombre, de un hombre transformado, por supuesto. La violencia de género está protegida por leyes que defienden a las mujeres de este ataque que perpetran los hombres. Hay defensas, hay leyes, sistemas de apoyo hacia todas las mujeres en todas partes del mundo en razón de violencia de género. Pero hay un blanco, hay unas partes que no tienen un tratamiento legal tan marcado como es el caso de la violencia que también sufren los hombres. Y en esto entonces quiero distinguir que existe la violencia de género y también existe lo que se llama la violencia doméstica. La violencia de género la sufre una mujer en cualquier ámbito sea en su lugar de trabajo, sea en un grupo de amigos, en el colegio, en un club. Es decir, cualquier violencia que se ejerza por ser mujer sea en un ámbito privado o en un ámbito familiar, en cualquier ámbito social donde la mujer sea víctima de la violencia perpetrada por un hombre. En cambio, la violencia doméstica solamente es la que se desarrolla, es la que se despliega en el hogar, en el núcleo familiar. Y la violencia doméstica no tiene identidad sexual ni de género. La violencia doméstica la puede ejercer tanto un hombre como una mujer. Es la violencia también llamada intrafamiliar. Es la violencia que se ejerce hacia una mujer, pero también es la violencia que una mujer ejerce hacia un hombre. Es la violencia que se puede ejercer entre hermanos, violencia que puede ejercerlo un nieto contra una abuela o contra un abuelo. Es decir, entre cualquier miembro de una familia. Y lamentablemente, la violencia familiar, la violencia doméstica va en aumento. Y también, cada vez se escuchan más casos de hombres víctimas de violencia perpetradas a manos de mujeres. Violencia física o violencia psicológica a través del chantaje y de la extorsión a los hijos. Muchas mujeres también ejercen este tipo de violencia hacia los hombres. De este tipo de violencia, esa violencia silenciosa es la que me estoy refiriendo en este video. Amigos, sabemos que la familia, cuando se conforma con dos personas, se van sumando hijos y distintos grados de parentesco, van conformando entre los miembros un grupo, un grupo de familia. Y como todo grupo, siempre existe una dinámica determinada para ese grupo. En los grupos, los miembros que la conforman van ejerciendo distintos roles. Existen hogares que ese grupo familiar está totalmente dominado por una mujer. Eso es lo que comúnmente se le dice, que tal familia, en tal familia, la mujer, la madre, la esposa, ejerce una suerte de matriarcado, lo contrario al patriarcado. Esto significa que es la mujer en un hogar determinado, la que domina, la que impone las leyes, la que impone las normas y es la que conduce al clan familiar. Y esto es de acuerdo a cada ámbito social, de acuerdo a cada cultura. A veces es bueno y puede ser también malo, según el caso. Pero en este video te quiero hablar de cuando ese grupo familiar está dominado, sujetado hacia la mujer psicópata narcisista. Esa mujer ejerce el dominio, constituye el poder absoluto hacia todos los miembros de la familia y como sabemos que los psicópatas que son todos narcisistas tienen rasgos que los caracteriza como la humillación al otro, el sentido de grandiosidad, el sentido de derecho, de creer que tienen ellos el derecho a todo y los demás no. Cuando la mujer ejerce un matriarcado en el hogar, en el ámbito familiar, cuando es narcisista, psicópata, comienza una lucha y una acción de devaluación, de humillación, de maltrato permanente, hostigamiento hacia la figura del hombre. Esa mujer tiene la intención de aniquilar la figura del hombre. Esto es que en psicología se puede asimilar esta actitud que tiene la mujer a un término que significaría como una castración simbólica. Simbólica estoy hablando, que se entienda bien. Es decir, hay mujeres que se les dice castradoras, castran simbólicamente a la figura del hombre. Esto es quitarle toda autoridad. Este tipo de mujeres, psicópatas, narcisistas, como todos los psicópatas, siempre divide y siempre para ejercer un dominio, un poder y un control, siempre encuentra súbditos, siempre tiene un club de fans y siempre va, elige a una persona la más vulnerable para proyectar su malignidad y para humillarlo, aniquilarlo, destruirle la autoestima y para, en definitiva, volcar todo el odio que siempre contiene, sabemos, una persona con trastorno de personalidad narcisista y cuando tiene grados y rasgos de psicopatía. Entonces, en estos hogares, los hombres también son víctimas de mujeres psicópatas, narcisistas. Estas mujeres ejercen distintos tipos de violencia. violencia psicológica, a través de humillaciones, a través de dividir a la familia, a través de manipular a los hijos para ponerlo en contra del padre. Es decir, lo que pretende es restar, es invisibilizar la figura paterna para que solo exista la figura materna. Entonces, ejercen una suerte de división, también de chantaje emocional hacia los hijos para que sean leales hacia ella. Y estos hijos caen en la trampa, muchas veces de esas madres psicópatas narcisistas. Y entre los hijos también se dividen algunos, son leales, le brindan una lealtad absoluta hacia la madre y se prestan a ese juego de humillación, de hostigamiento, de discriminación y de maltrato hacia el padre. Y también existen otros hijos que se resisten a cumplir esas órdenes, esos metas mensajes que le transmite la madre, narcisista psicópata. En la familia, cuando hay un miembro psicópata y narcisista, siempre se ejerce una división y una elección. En el caso de los hijos, cuando la madre o el padre es psicópata, narcisista, si tiene varios hijos, siempre va a elegir un hijo como chivo expiatorio y será el hijo en que se le proyectará toda la maldad, todo el odio, todo el rencor, toda la venganza. Y va a elegir ese psicópata, narcisista, a otro hijo y convertirlo en lo que se llama el niño dorado. Todo psicópata siempre va a ejercer una división, va a restar, porque dividir, restar, es una estrategia de dominación y de poder, como todos sabemos. Entonces, siempre donde existe, vuelvo a decir, una madre o un padre psicópata, que son todos narcisistas, va a existir el hijo elegido adorado, el niño de dorado, el niño de oro, y va a existir, perdón, un hijo chivo expiatorio o un hijo considerado la oveja negra de la familia. Hacia ese hijo del chivo expiatorio se va a volcar todas las estrategias, las manipulaciones, la malignidad de la persona psicópata, sea hombre o sea mujer. Pero en este caso también le estaba, el video está hecho para que sepamos que también los hombres son víctimas de maltrato, de humillaciones, de persecuciones. Existen hogares donde, vuelvo a decir, la mujer ejerce un matriarcado, cuando la mujer es psicópata, difama al hombre, lo humilla, es sarcástica, lo ridiculiza delante de los hijos, le quita toda autoridad. Robert Herr es un psicólogo canadiense, es un experto investigador, doctor en psicología, experto en la psicología criminalista. Y este psicólogo que está considerado la persona más importante en el campo de la investigación de la psicopatía y del narcisismo, asegura que existe un 1% de la población mundial que es psicópata y narcisista. Y cuando le preguntan qué problema hay, si hay un 1% de la población mundial, es un mínimo porcentaje, le dicen a este psicólogo. Este psicólogo Robert Herr contesta que la importancia y la trascendencia es que es un 1%, pero que ese 1% ejerce la dominación en un clan familiar, en un grupo de familia con hijos, nietos, o sea, en el ámbito parental y esto se traduce también en el ámbito social. Y el problema está que estos psicópatas ejercen puestos claves de trabajo, son de estatus social alto, ejercen un control y dominación a través del poder económico y si es un 1%, Robert Herr dice, esto se multiplica por 15 porque van ejerciendo este daño social a todo el marco de una familia o de un lugar de trabajo, se manifiestan en sectores de poder como la política, en liderazgos y ahí está la gravedad. Y esto lo estamos viendo también en el ámbito familiar, hombres que denuncian a sus mujeres, mujeres psicópatas, narcisistas que calumnian y difaman a los hombres con falsos relatos y que obligan a las hijas o a los hijos a denunciar a los padres con un relato falso. Esto lo comprueba después la justicia, van a juicio y en las pericias psicológicas se comprueban que son relatos armados en muchos casos. No voy a decir en todos porque no es en todos, pero hay una minoría de casos que recurren a la justicia donde la difamación, donde la calumnia hacia el hombre, el padre, el esposo de la familia es acusado de delitos, de maltratos que nunca ejerció. En este video quiero destacarte y quiero recalcarte, amiga o amigo, que puedas comprender, que tengas bien claro que un trastorno de personalidad narcisista no es una cuestión de género. Narcisistas, psicópatas, integrados, puede ser un hombre o una mujer y están en todos lados. Y sabemos que el psicópata narcisista ejerce un daño, una crueldad muy grande, no siente arrepentimiento, sabemos que son egocentristas, sabemos que carecen de empatía, sabemos que tienen, representan lo que Sigmund Freud llamó personalidad maligna, forman parte de la triada maligna, la personalidad oscura, y es la que destruye a la familia, es la que destruye a los miembros de la familia, es la que induce al suicidio, incluso a los miembros de la familia. Este autor, Robert Herr, dice que todos identificamos a los psicópatas como criminales, los que están en la cárcel, pero sin embargo la psicología habla del psicópata integrado, el que no mata con un revólver, el que no comete una conducta antisocial delictiva, pero sí mata, hierve y viola el alma de las personas. Estos psicópatas integrados son los que inducen al suicidio a hombres y a mujeres, a hijos, a nietos, a hermanos, a tíos, a el grupo familiar, y de esto es lo que estoy hablando, y de esto es lo que necesitamos difundir para poder distinguir, para prevenir, cómo se puede gestionar, cómo se puede salir de un vínculo traumático, de una familia donde uno o dos miembros de la familia son psicópatas narcisistas. El doctor Iñaki Piñuel, un psiquiatra español brillante al cual yo sigo y me inspiro en estos videos con lo que estudio de lo que él nos relata. Él habla de la familia psicópata, le llama familia cero, cero con zeta, contando este tipo de cosas, contando cómo en una familia un psicópata logra destruir a todos los miembros de familia y se le llaman a estos psicópatas violadores del alma. Estos psicópatas, estas personas enfermas, mejor dicho, me rectifico, la psicopatía no es una enfermedad, por eso no tiene cura. La psicopatía es un grado de maldad. Lo que puede ser tratado es el narcisismo, porque el psicópata nace ya con ese grado de maldad. No es una enfermedad y por eso son los psicópatas, por eso son punibles, por eso se los puede llevar a juicio, porque están conscientes del mal que hace y disfrutan dañando a los demás. Son personas malignas. El narcisista es distinto, tiene otras causas. Entonces el narcisista no nace, narcisista se hace por distintos sufrimientos en la infancia, en cambio el psicópata ya nace. Es un tema también biológico, aparentemente. Esto está en estudio de la psicología y de distintas ramas. Entonces, queridos amigos, quiero que sepan que los hombres también son víctimas de una violencia psicológica cuando una mujer psicópata utiliza como arma para disparar al hombre a sus propios hijos a través de la extorsión, a través del chantaje emocional, a través de la manipulación, a través de distintas estrategias que todos sabemos que hacen los psicópatas. Entonces, si te encontrás en una familia donde existe algún miembro psicópata que sea mujer, te animo, a ti varón, que denuncies o que pongas contactos ceros o te comiences un tratamiento psicológico, una psicoterapia para que puedas rescatar el amor propio herido, para que puedas hacer un proceso de reparentalización de ese vínculo que fue torcido por una mujer narcisista. Te animo a que si sos hombre te atrevas a denunciar porque no sos culpable de nada. Si sos víctima de una mujer psicópata también lo denuncies socialmente para que podamos entender más este fenómeno que lamentablemente va en aumento. La buena noticia, ¿cuál es? Que hay muchas psicoterapias que te ayudarán a restaurarte como hombre y como ser humano. Este es mi mensaje. Y desde ya recomiendo los libros del doctor Iñaki Piñuel, los libros también de Ross Rosenberg, de Robert Herr y de tantos autores que hoy hablan de la violencia que también sufre un hombre. Yo espero que este video les sea de utilidad, les sirva y les ayude a tener esa valentía para poder hablar, para no guardar el silencio. Ningún vínculo por más sanguíneo que sea, por más conyugal, por más familiar que sea, justifica que seas víctima de violencia de un psicópata, sea hombre o sea mujer. Si les agrada el video les pido que me regalen un like y también que te suscribas a mi canal. Así vamos extendiendo esta comunidad. Les mando un abrazo virtual desde la Argentina pero desde el corazón como siempre lo hago. Chao.